Eleonora En bandejas sin correspondencia En el buzón de las flores Laraira Qué festín de borrascas Qué mayo desmayado Hizo al agua tripulante de tu barco Me decías el poeta Te llamé mi libertad Y jugando a las cañicas Con el sistema solar Envíame un acordeón afónico Y arena de tiempo destripado Laraira Oh, Eleonora Domingo y Transilium La calor Siempre vuelve Al abanico Laraira Qué festín de borrascas Qué mayo desmayado Hizo al agua tripulante de tu barco Me decías el poeta Me decías el poeta Te llamé mi libertad Y jugando a las cañicas Y jugando a las canicas Con el sistema solar Larararara Lararara Gracias.